La banda aquí en Mazatlán, dos horitas de banda De un pajarraco y una pajarraco La va a cantar Pablito, el de la tambora Eso pues Vamos en vela, vamos en vela, se va a bailar la comanda de Sinaloa Es aquí en Mazatlán, Sinaloa, la mejor playa del mundo Del mundo entero, del mundo mundial entero Dice la voz de Huitlacoche, más o menos así lo que avanzamos La banda la se lembra en la cepa del coyote La banda la se lembra en la cepa del coyote Estaban mis guacolotes, cantando de los ochotes Estaban mis borrachotes, cuando llegó el pecolote Cuando llegó el pecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el güí Con un orca famosa, la boda la celebrá Allá por la rumorosa, la boda la celebrá Allá por la rumorosa Ya estaban en el estero, cuando llegó el pecolote Estaban en el estero, cuando llegó el pecolote Ya me cansé de estar bien Allá por la rumorosa, la boda la celebrá Allá por la rumorosa, la boda la celebrá